¡Qué gran pase el Ergo! ¡Metece un disparo! La bola a su derecha Maradona Ronaldinho Aprovecha el espacio abierto Esa barriga fue de cerro del partido Cristiano Ronaldo Maradona La pasa en profundidad a Messi Una muy buena demostración de pases cortes ¡Esta fue buena! Tiene una gran opción de un hispano Busca su delantero Y ahora la tiene Messi Y ahí va una pelota larga ¡La recupera! Ronaldinho Filipe Coutinho Ronaldinho Gaucho Pases muy bien colocados ¡Cómo le van a aprovecharlo! ¡Le pegó directo! ¡Incluso a las escuelas! ¡El gol! ¡Muevendo verso! ¡Van adelante de nuevo! ¡Impresionante disparo! ¡Imparable! Hay ocasiones en las que es mejor no pensar las cosas demasiado Sino simplemente meter el pie Y aquí está un grandísimo ejemplo ¡Gran tiro! ¡Impacta al arco! ¡Lo conseguió! ¡Gol! 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 Realmente está lejando con mucha presión ¡Qué agilidad! Controla los movimientos y precisión para definir Sin duda pudo haber disparado desde más lejos Pero a final de cuentas Prefirió meterse al área Y ya adentro no iba a fallar Ya cambió la dinámica del partido Parece que le encontraron la forma al rival Y ahora se ven invencibles Y mucho cuidado Porque todavía pueden caer muchos más goles ¡Se pega la banda y llega a las botas ¡Va a él! ¡Qué cabezazo de Siano! Le faltó precisión con la cabeza ¡Maradona! ¡Qué buena jugada! ¡Lo sacó del oño! ¡Por un momento todos aguantaron la respiración! Le mostró una gran concentración Para identificar el fallo de la defensa E intentar capitalizarla Lewandowski ¡Avanza! Busca colarla Y la metió correctamente ¡Kirciano Ronaldo! ¡Hombre! ¿Y eso qué fue? Mala fortuna para aquellos Porque no lograron la notación Pero nuevamente podremos ver Que se sienten muy cómodos al contratar ¡Avanza! ¡El balón va hacia el otro lado! ¡Suena el silbaflazo! ¡Desmoviendo en el medio tiempo! ¡Avanza! 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 ¡Exacto! ¡Avanza! 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 Inicia el segundo tiempo! Intenta filtrar. ¡Qué gran jugo de piernas! ¡Scones! Puesta pierna por el final. ¡Nada de éxito! La mete por ahí. Recibe golones. En esto la da el oro. Se emplea a fondo en el costado. ¡Brillón! ¡Se va arriba por Aparezo! ¡No bueno! La cabeza de este tipo parece un martillo. ¡Así se juega, señores! ¡Un señor gol! Es un comienzo fabuloso para el complemento. No importa cuántos ni cómo lo intenten. Este hombre ha dicho, voy derecho y no me quito. Como se puede ver, aprovecha su fortaleza en esa jugada para rechazar el pase antes de tener que lidiar con el disparo. No debe haber una mejor manera de responder a la llamada del entrenador que esta. Alguien lo duda, ¿qué manera de presentarse? Sacan del medio. Tan solo un gol los separa. Despertado en el segundo tiempo y con solamente un gol le van a poner nervio al equipo rival. ¡Cuidado que esta fue buena en un parcuento que me salió! ¡Y eso podría ser un gran problema! ¡Maradona! Está mostrando mucho ahora en esa jugada. ¡Esta es la oportunidad para Messi! Voltea y va hacia atrás. ¡Maradona! ¡Es un gran jugador que tiene un fantástico instinto para el gol. Si le permiten la oportunidad de rematar a gol, la va a agarrar. ¡Se la sacó el rival! No irán más lejos. Topan con pared. Messi. Busca colarla. ¡Qué emoción! ¡Impactó el balón! ¡Buen balón! ¡Bana conclusión! Siempre está el temor de desear a la defensa de esa forma. Esperemos que esto lo haga. Fabián Zaletti. La maneja en largo. Y va para adelante. Le hizo falta al jugador. Fue expulsado. A ver ahora qué hace el entrenador. Y ya. ¡Vamos! Es hora de meter piernas frescas Y los dos equipos lo hacen Aprovecha el espacio abierto Y juegan hacia adelante Maradona Este si tiene calidad Intenta filtrar Quieren tirar un centro desde aquí Impactante cabezazo Están buscando marcar bien en este costado de la cancha Pero la marca de los defensores fue simplemente espantosa Virgil Valdic La patea hacia adelante Tiene un largo trazo hacia adelante Busca con largo Acaban con el impacto ¡Qué anotación! ¡Qué anotación! ¡Un gran gol! Hay que observar a estos tipos ¡Qué dignidad! Les acaban de anotar Y siguen peleando y luchando Parece que no conocen la derrota Lo hace ver tan fácil como un dejo de sencillez No tiene ningún problema en el mano a mano Lo hace ver como una jugada de trámite, de rutina Nunca titubeó Ya no hay diferencia entre los equipos Están empatados Sabíamos que podían empatar en cualquier momento Y aquí no lo demostraba Ambos equipos deben estar muy atentos al contraataque Conservar la pelota Ser paciente Por supuesto, aprovechar las oportunidades Y ahora tiene Lukaku La mete por ahí Enorme oportunidad ¡Oportunidad de gol! ¡Está adentro! ¡Es un gol para celebrar! Este gol será el decisivo Una exquisitez de jugada La hizo solito Remate muy instintivo Una vez que estás dentro del área Tener el temple para finiquitar la jugada Es lo realmente importante Boca Juniors Agota todos sus cambios No existe ninguna sorpresa con esta modificación Se veía cansado Y con problemas para mantener el nivel Mantendrá viva su racha ganador En este partido ¡Qué despido tan grosero! Puede costarles el partido Se emplea a fondo en el costado La defensiva parece estar reaccionando ¡Dispara! Y para terminar el partido Estos tipos van a tratar de anotar Un gol más Cristiano Ronaldo Escribía La juega hacia la derecha Minutos en muchos Solo quedan ya segundos Esto se va a acabar Esta es la oportunidad para Cristiano Ronaldo Y la juega a la derecha Y la juega a la derecha Pelota a la derecha Se les acaba el tiempo señores Deben trabajar alrededor de la pelota Cafú Le envía larga Y consiguieron un tiro libre Que podría volverse el último del partido Aún hay tiempo para hacer este tiro libre Una de sus virtudes Su máxima virtud son los tiros libres Y nos lo va a mostrar Maradona La pelota pegó del travesaño Y se fue Demasiado equivocado ese pase Es todo Los técnicos se dan la mano Al sonar el pitazo final Sinceramente ha sido un partido fenomenal Gran actuación y emoción a raudales Hasta que lograron culminar la remontada Una recuperación impresionante Una gran victoria Doctor García Es la verdad No puedo más que darles crédito Por la forma en como consiguieron Darle vuelta al partido Ir perdiendo Solo fortaleció su determinación Y reaccionaron con todo el corazón Para una increíble victoria Amigos Se termina una jornada más Muy buenas noches A nombre del señor García Cristian Martinoli Les agradece su preferencia Luis García ha sido un honor doctor Señor Martinoli Un placer Un gusto como siempre Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video